Y ámonos mi hermano, Echeremi Luis Sale de los eventos torneños, bueno bonito Te vas a ir Y yo no quiero que mi pena te detenga Será mi fin Pero te juro que jamás te darás cuenta Te vas a ir Y el desconsuelo está sentado aquí en mi mesa La soledad No vienes solatera y consigo una botella En tu lugar Habrá botellas Platicando con docencia Te hará sentir Que no te vas cuando te alejas Si vas a irte Hazlo ya no te detengas Palabra de borracho Voy a llorarte Una noche hasta el olvido La madrugada Llegará y traerá más vino Ese que ocupo No olvidaré Que fuiste mía Palabra de borracho Daré de cuenta Que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte Al fin mi cuenta está apagada Habrá destrozos Pero solo aquí en mi alma Y échele mi carros Pues con hombre Palabra de borracho Voy a olvidarte Una noche hasta el olvido La madrugada Llegará y traerá más vino Ese que ocupo Por olvidar Que fuiste mía Palabra de borracho Daré de cuenta Que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte Al fin mi cuenta Está apagada Habrá destrozos Pero solo aquí en mi alma Y ahí quedó Muchas gracias Mi hermano Carlos Gracias y gracias Norteño Van del Rayo San Antonio